Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otro hecho de violencia se registró en Los Cabos, en Baja California Sur. Varios sujetos que viajaban en dos camionetas interceptaron un auto en el que iban varias personas que hacían un recorrido de vigilancia del voto en las casillas de la colonia Palma. Los agresores bajaron a sus víctimas, los golpearon y destruyeron la unidad con palos de golf, cadenas y piedras. Vamos a acompañar. Mira, al llegar aquí encontramos con el auto agredido. Estaban las tres personas ya fuera del vehículo. A una persona se le encontró lesión en el rostro, en el tabique nasal. No hay fractura, solamente la hemorragia. A otra persona se le encontró una herida cortante en el cráneo que requiere sotura y valoración médica. Y a otra solamente heridas en el rostro que son leves. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.